Te presentamos una actividad en francés que gira sobre el tema de la oposición. Cuáles son las diferentes expresiones que se utilizan en francés para expresar oposición. Como puedes ver, la actividad tiene todos estos apartados. Vamos a esconder el menú para verlas a mayor tamaño, ya que todas tienen el mismo funcionamiento. La actividad empieza con una simulación de una situación en la que diferentes jóvenes hablan entre ellos y van a utilizar expresiones de oposición. La persona que tiene que hablar nos la indica pendiente de los destellos y pinchando en él se inicia su exposición, que la podemos encontrar oralmente y escrita. Cuando él termina, otra persona empezará a destellar para que pinchemos en ella y continúe la charla. Una vez que hemos oído todo el diálogo, nos vamos hacia el apartado 2 y ahí encontraremos unos ejercicios en relación al diálogo escuchado. El resto de actividades tienen la misma estructura, aunque en algunos casos tienen tres fichas. En este caso, la primera es el diálogo entre los jóvenes y la segunda y la tercera son actividades. Tras los diferentes apartados, cuenta con un diccionario en el que, pinchando sobre cada una de las letras, aparecen las palabras vistas en esta lección y su significado. Y cuenta también con una interesante carta conceptual o mapa conceptual en el cual nos muestra las principales expresiones que se utilizan para expresar oposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!